La Comisión de Mantenimiento y Actualización Permanente de la Canción Patria Y usted y yo hemos sido nombrados miembros de honor de la misma Es un gran orgullo para nosotros y un gran triunfo de nuestro partido El Frente Liberal Estatista Lista Azul Viva el listazulismo doctor A partir de ahora el país cuenta con una nueva e importante comisión Un gran aporte para nuestras instituciones Es verdad, además usted y yo nunca habíamos estado en una comisión tan importante Es cierto, hasta ahora siempre habíamos cobrado comisiones importantes No, no diga eso No, no, doctor, por favor ¿Qué ocurrente doctor? Venga, y respecto del músico a quien encomendarle las modificaciones al himno He estado pensando Ah, lo felicito doctor Sano ejercicio Qué ocurrente doctor He estado pensando que debía tratarse en principio De un músico simpatizante de los ideales de nuestro partido En lo posible afiliado al mismo Digamos tiene que ser un músico adicto Yo conozco varios músicos adictos Yo justamente les conseguí No, doctor, adicto a la causa Qué ocurrente doctor Bueno, y también por supuesto tiene que tratarse de un músico sensible al gusto de las mayorías Claro que sí, debe ser un compositor de éxito Un músico de calidad Sí, una de dos Y vea, discúlpeme doctor ¿Qué te pasa? ¿Qué está haciendo? ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Seré curioso Ah, me levanto las medias ¿Y ahora? No me diga nada El monito Ni así Bueno, volviendo al tema del músico para modificar el himno Vea, me han hablado muy bien del maestro Mangiacaprini Ah, es muy famoso ¿Ah, lo conoce? No Bueno, el asunto es que hablé con él por teléfono Y nos espera en su casa ¿En mi casa? Es un intruso No, eh, no doctor En su casa de él Qué ocurrente doctor Vayamos a su casa de él El maestro Mangiacaprini Chiquilín, picarón Y dame el coscorrón Chiquilín, picarón Y dame el coscorrón Chiquilín, picarón Y dame el coscorrón Y dame el coscorrón Y dame el coscorrón Te daré el coscorrón si me das el biberón ¡Ah! Debes ser los políticos ¡Sí! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Adelante! Maestro Machacaprini Mucho gusto Yo soy el que habló con usted por teléfono Mucho gusto maestro Yo soy el que no habló con usted por teléfono Y le digo más ¡Ja! 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 —Ja! Como usted sabe acabamos de ganar Por amplio margen las elecciones Y hemos asumido el gobierno Congratulaciones caballeros Somos grandes admiradores de su trayectoria artística ¡Ja! ¡Ja! Bueno la verdad que Sobre todo una sobrina mía fanática Tiene todos sus discos Díganle a su sobrina que se los devuelva Y le digo más Yo les agradezco los elogios Pero a qué debo el honor Vea nuestro partido quiere encomendarle el himno nacional Pero si ya tenemos uno Claro que sí, pero queremos mejorarlo Modernizarlo Vea maestro Mangiacaprini El Frente Liberal Estatista Lista Azul El partido al que yo pertenezco Desde que tengo uso de razón O sea desde que asumimos el gobierno Hemos formado una comisión de mantenimiento Y actualización permanente de la canción patria La Y hemos pensado en usted Yo les agradezco pero No sé si soy la persona indicada No tengo la formación necesaria La verdad Soy bastante inepto Por eso lo hemos elegido Quiero decir porque necesitamos una persona joven Sin prejuicios Además maestro se le pagaría muy bien Usted sabe que nuestro partido tiene mayoría en el parlamento O sea que vamos a obtener una abundante partida presupuestaria para la tarea de la comisión Eso quiere decir que si el doctor y yo lo recomendamos a usted para modificar el himno Sus honorarios van a ser realmente elevados Y discúlpeme que se lo diga con cierta crudeza Por lo tanto a usted le conviene que seamos amigos Cuando digo amigos estamos hablando de un 20% No, 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 momentito, momentito caballeros a ver si entendí bien Yo no puedo traicionar mi honestidad ni mis principios ¿Cómo le voy a dar el 20% de mis honorarios? No manchaca maestro Tiene razón Pero por favor ¿Por quién nos ha tomado? ¿Cómo nos va a dar el 20% de sus honorarios? El 20% es para usted Y el 90% para nosotros No, no, pero no se trata de eso Yo tengo una trayectoria Pero ya conocemos su trayectoria No, no, no Pero piense usted Maestro Mangiacaprini No todo es oro lo que renuncia No, pero no se trata de eso Piense usted por un momento que usted ganaría mucho prestigio Claro, usted hasta ahora es muy famoso en la televisión, en las bailantas Pero si usted interviene en las modificaciones al himno Piense un poco Los acordes que usted escribió resonando en los actos públicos En los desfiles, en las escuelas El himno nacional Y escúcheme En el supuesto caso de que yo aceptara, ¿no? Claro está Yo podría, digamos, intercalar en el himno Algunos compases de... Alguna... De mis cumbias Si no se nota demasiado ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Valdrá la pena traicionar los grandes ideales? ¿Cómo saberlo? ¿Qué me dirían si pudieran verme los grandes genios de la música? ¿Bethoven? ¿Rayconif? ¿La mona Jiménez? Debo tomar una decisión ¿Aceptar el trato que me proponen? ¿O seguir como hasta ahora? ¿Los solemnes acordes del himno nacional? ¿O chiquilín picarón? ¿Qué terrible decisión? ¿Aceptar un trato inmoral para entrar en la historia? Ya me parece escuchar desde el más allá a tantos grandes personajes ¿No te da vergüenza? ¡Debes seguir nuestro ejemplo! ¡Debes aceptar! Caballeros, acepto Muy bien, María Caprini ¡Bienvenido a la Camapacapé! Maestro, acá está la partitura del himno para que ya vayamos viendo algunos cambios Bueno, usted dirá, doctor Sí, usted dirá Lo primero que hemos pensado en el seno de la comisión es el tema de la juventud Los jóvenes También, los jóvenes también Modificar el himno para hacerlo menos retórico y que la juventud se sienta más identificada con él Bueno, yo creo que si se trata de los jóvenes, la primera estrofa podría prestarse perfectamente ¿Ah, sí? Claro, hoy es futuro, hoy es pasado, hoy es el antes y el después Creo que con una pequeña modificación hacia el final podríamos captar a los jóvenes ¿Y cómo sería? ¿Cómo quedaría eso? Sería más o menos algo, a ver qué les parece, ¿no? Naturalmente siempre se puede... Hoy es futuro, hoy es pasado, hoy es el antes y el después Hoy es libre nuestra patria, hoy es, hoy es, hoy es Qué fantástico maestro, pero qué, qué, qué poencia elocuética ¿Qué? Eh, elocuencia poética ¿Qué? Qué grande Ah, sí, maravilloso Fantástico, ¿eh? Sí, eso que hizo el maestro para mí puede quedar Sí, para mí queda Queda, queda 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 No, esto está fantástico para los adolescentes, para los jóvenes Pero habría que pensar también en los más pequeños En los chiquititos Sí, porque como yo siempre digo en mis conferencias, incluso lo he publicado en uno de mis libros Los que hoy son niños, mañana serán hombres Qué bárbaro Los que hoy son niños, mañana serán hombres Hay que tener coraje No, no, la editorial para publicarle el libro Los que hoy son niños, mañana serán hombres Yo no lo entiendo Debe ser una reflexión sesuda, ¿no? Bueno, en fin, se suda, se suda cuando hace calor No, no, me refiero, los que hoy son niños, mañana serán hombres Qué manera abrupta de crecer ¿Vos? Y ya está A ver cómo se lo explico Es una metáfora La batalla de Carachacumba Se la ganamos a los españoles No, 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 digo que la parte del himno que habla de la batalla de Carachacumba Para los chiquititos Si le cambiamos unas palabritas yo creo que queda perfecto Ah, qué buena idea ¿Cómo, cómo quedaría? Sería más o menos algo así, a ver Enemigos de la patria Huyendo vencidos van Al galope sus corceles Ico, Ico, taca, tan, tan, tan Y si algún fiero enemigo Nuestras fronteras ataca Resurgirá nuestro grito Malo, feo, enemigo, caca Qué maravilla Qué maravilla Qué hermosa metáfora Para mí puede quedar eso, ¿no? Sí, 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 sí ¿Qué le parece? Que sí Queda Queda Bueno, alguno también Queda, queda Bueno, en realidad falta lo más importante Lo que nos pidió el presidente de la nación Sí El profesor Pedro Garcete Bueno, él es el líder natural del listazulismo Nos pidió deslizar en el final del himno Un mensaje proselitista Sin que se note demasiado Los ideales de nuestro partido Porque para nosotros es muy importante Ganar las próximas elecciones Así podemos completar nuestra obra de gobierno O por lo menos Iniciarla Qué ocurrente, doctor Lo dejamos trabajando en el final Mangiacaprini Bienvenido a la Maestro Maestro Sí Maestro Simpáticos los políticos Bueno, así que esta gente vuelve mañana Y yo tengo que deslizar En el final del himno Un mensaje proselitista ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso!